Para algunos, esto es una simple carretilla. Para Crown, es una oportunidad. Una oportunidad de innovar, para hacer el trabajo un poco más fácil y la cadena de suministro más productiva. Nos esforzamos por investigar y entender la relación entre persona y máquina. ¿Por qué es tan importante el factor humano? Porque supone hasta el 70% de los costes de explotación de una carretilla. En Europa hay más de un millón de conductores de carretillas que suponen costes en mano de obra de más de 17.000 millones de euros anuales, cifra que se multiplica hasta más de 193.000 millones de euros durante la vida útil de la carretilla. Imagínese el coste a nivel mundial. Pero hay algo seguro. Es una cantidad tan exorbitante que vale la pena prestarle atención. Precisamente por eso, en Crown, hacemos un profundo análisis y nos preguntamos cómo podemos aprovechar lo que sabemos para mejorar. Porque diseñar no es sólo modificar la forma de las máquinas, es buscar el modo de facilitarle el trabajo a la gente. En Estados Unidos estamos entre las 30 compañías que más destacan en diseño. Por eso seguimos ganando prestigiosos premios de diseño industrial y por eso los clientes nos dicen que cada vez más operarios prefieren Crown. ¿Y qué conseguimos con un diseño innovador? Dar un giro a la definición de productividad en la cadena de suministro. Concebir grandes ideas que caben en espacios pequeños. Obtener un entorno donde se trabaja más alto, más rápido y más seguro que nunca. Entender que para trabajar mejor es necesario ver mejor. Ofrecer otra dimensión en el control de la máquina. Poner la automatización en la palma de su mano. Desarrollar nuevas soluciones informáticas como Crown Insight, que mejora la gestión de los recursos humanos, eso es eficiencia para hoy e incluso más eficiencia para el mañana. En Crown confiamos sin reservas en el diseño inteligente y ecológico para descubrir oportunidades y crear soluciones. Hacemos mucho más que diseñar carretillas para hoy. Estamos diseñando la tecnología del mañana. Gracias por ver el video.